Ahora te enastas de ese torero y enfrente del espejo Toreando siempre estás, con un pase por aquí, con un pase por allá Chavala, ¿quién pretendes engañar? Oh, torero, te has puesto a la cabeza ese sombrero Y quieres conquistar al mundo entero Chavala, ¿quién pretendes engañar? Paso doplero, puede ligar con cha-cha-cha Torero, con tus patillas a lo bandolero No sé quién te ha llenado la cabeza, no sé Torero, torero, llame Renato Carosol El tiempo vas perdiendo con ternuras De locas aberturas que irritan a papá